Hola amigos de Puerto Rico Wainu, seguimos informando desde el Fine Wine 2014 de Plaza Cellars desde el condado Vanderbilt y me acompaña una boricua sommelier, Lola Morales Aponte, mejor conocida como Dolce Lolita. ¿Cómo estás? Dame saludarte. Un placer tenerte en el programa. Finalmente coincidimos. Te vi por ahí con Franco, tu novio, que le dicen Franco, no se llama Franco, pero le dicen Franco. Que lo vi por ahí y yo dije, yo la conozco. La voy a coger en cámara. No, seguro. Yo sé que tú eres sommelier, certificada, profesional, graduada. Yo soy un bloguero, un consumidor y les agradezco que ustedes me sigan amigos. Cuéntame Lola un poco, ¿qué te llevó a estudiar este tema como para certificarte, como para ir más allá y tener las credenciales? Bueno, a mí empecé en la industria del ciclismo y las bicicletas y el vino y la cultura van agarraditas y empecé a viajar mucho para la Toscana. Ok. Entonces me quedaba en estos pueblitos que ni siquiera el GPS agarraba la... ¿Cuántos años atrás estamos hablando? Esto fue hace cuántos años? Tres años. Tres años. Sí. Entonces empecé a cogerle una pasión, algo más allá de lo que era realmente el vino. Empecé a ver una línea más horizontal. Ya el vino no era algo tan vertical. Ya veía lo que era la historia, lo que era el té Juan, lo que era el wine making, lo que era la historia detrás de ese vino per se. Y eso me provocó. Claro. Entonces pues yo no tenía pues mucho con quien hablar. No conocía a nadie aquí en Puerto Rico que me pudiese como que aportar mucho al asunto. Y ahí es donde decido pues ir a New York City y estudiar. O sea que a ti un poco ese wine bug, por así decirlo, te mordió y te mordió duro. Me mordió duro de que yo llegué a Puerto Rico, eso fue en julio y agosto y septiembre yo me dediqué... A leer, a probar. Sí, no fue prácticamente full time hacer el research de cómo yo iba a pulirme en ese asunto. Y pues ahí di con el programa. Y antes del vino, ¿la qué tomabas? Por ejemplo, yo en mi caso personal, yo tengo 37 años. Toda mi vida desde que empecé a salir, a janguear, a la calle, a los 17, siempre fui de whisky y cerveza. Cerveza pues me entieraba, me sentía lleno, barrigón. El whisky siempre ha sido mi trago favorito. Y cuando yo estaba estudiando para la revalida de abogados, empecé a aprender de vino, empecé un poquito a leer para sacar mi mente del derecho. Y me enamoré. Y empecé a aprender de agricultura, de agronomía, de historia, de política, de geografía, de tantas cosas. Y eso hace como nueve años. ¿Qué tú tomabas antes del vino? Si tú supieras que desde yo vi en nenita, mi mamá siempre me inculcó en que en el momento en que yo pudiera beber, iba a ser vinito. Vinito. Ok. O sea, yo tenía este modo, pero antes de llegar. Tus padres son puertorriqueños. Sí. De que pues solamente vinito y traté de tomar vodka, traté de tomar whisky, nada. Nada me gustaba. Era vino y como cinco uvas. Como cinco uvas. ¿Cuáles fueron las primeras que te gustaron? La primera, Pinot Noir. Pinot Noir. Y el Pinot Noir era de nuevo. Que tenemos un Pinot Noir que vamos a hablar ya mismo de esta cosa peluda, negra y maldita. Definitivamente. Pero sí, definitivamente el Pinot Noir que me parecía bien friendly, bien dulzón, bien frutosito, bien de nena. Bien de nena. Y pues después de ahí seguí más Cabernet, más Merlón, cosas más estructuradas. Pero siempre dentro del nicho del vino tinto y de las uvas más comerciales. ¿Siempre tinto? ¿Los blancos no te gustaban mucho? Nada. Nada. Yo sí iba a tomar algo blanco, iba a hacer un champán. Un champán, burbujita. O un espumoso, cualquier cosa. Pero nada de, tú no me ibas a ver con un chalonet. Ok. O sea, viñón blanc, Riesling, nada de eso. Nada, nada, nada. Y entonces te vas a Nueva York, obviamente la capital del mundo, una ciudad espectacular, donde tienes grandes oportunidades para inmiscuirte en cocina, en gastronomía, en enología, en sumillería. ¿Y dónde decides estudiar? ¿Qué decides hacer? Pues pensé irme primero para la Escuela de Artes Culinarias en San Francisco. Ok. Pero entonces ella era más abarcador, ya era food and beverage management, no cubría lo que yo creía. Ok. Yo quería algo de vino, que se especializara en eso. Entonces ahí empiezo a leer de este programa que tiene, el ICC, International Culinary Institute, que es expresamente en vino. Ok. Y es un curso intensivo, terrorista. O sea, tú, yo comía, desayunaba, almorzaba, todo era vino. Te he visto, te hemos seguido en redes sociales y Dolce Lolita, Lola Morales Aponte, tiene una fascinación, una pasión, una curiosidad intelectual por el mundo del vino sorprendente. A veces estoy en la oficina, en el trabajo, en hora de almuerzo, a veces estoy en las redes. Caramba, está probando joyas, probando joyas. Y entonces te empiezas a meter de cabeza en el vino. Ah, no, yo me fui hasta el cuello. Yo dije, por aquí me fui, hice mi presupuesto, esto es lo que yo puedo, pues no me voy a ir, me fui. ¿Y estudiaste cuánto tiempo? Estudié cinco meses. ¿Cinco meses? ¿Te certificaste? Y eso fue bien puesta arriba porque yo llego allá y pues todo el mundo lleva un montón de tiempo en la industria del food and beverage y pues yo empecé. Pero tú eres jovencita, a ti lo que te queda es una vida entera. No, eso me da tremenda tranquilidad. Pero igual había gente de los 14 años metido en esto y entonces me empiezan a preguntar el primer día de clases cuál es la receta del champán, cuál es la receta del Chianti, cuál es la receta. Y yo, ¿de qué estamos hablando? O sea, yo no conozco nada, yo no sé nada. Me piden que haya un blind tasting de un flight de Chablis. Yo nunca había probado un Chablis. O sea que tomaste un riesgo grande. No, yo llegaba a llorar. Y fuiste a ver, fuiste a ver, fuiste a ver, fuiste a ver, fuiste a aventurera, fuiste a aventurera. Y yo me pegué de la gente que más yo sabía que estaban más passionate. Y de los más que yo veía que estaban estudiando un montón. Y yo, cuando todos estudian, y cuando todos hacen blind tasting, yo compré el día. Ve a mi casa. O yo llego a la tuya. Y eso fue, me fui el stocker de la clase con todo el mundo. Y gracias a Dios. Le pusiste mucha pasión al tema. Oye, le puse un empeño increíble. Ok. De verdad, de verdad que le pusiste un empeño. Y luego de que pasas todo ese proceso, te certificas, coges el diploma. ¿Y qué hay en la carrera? ¿Cuáles son tus planes? ¿Qué deseas hacer? Acuérdate que nosotros nos sigue mucha gente joven, mucha gente que está empezando en el mundo del vino. Tú eres un rostro joven. Eres una chica llena de energía, llena de vida. Muy linda. ¿Qué viene para Lola? ¿Qué es lo próximo? Bueno, pues, ahora mismo, aquí en Puerto Rico, pues, se me ha hecho un poco difícil el tema, porque llegué con mis papelitos y todo, pero no conocía a nadie. Y entonces, pues, poquito a poco me he dado la oportunidad de, caramba, el mesero de Ken Laos me va a presentar con aquel, y con aquel, y con el otro. Y así, más o menos, me he ido conociendo, gracias a Dios. Pero, me encantaría dar clases. Me encantaría trabajar para algún restaurante. Me encantaría... ¿Te gustaría ser head sommelier o sommelier de un restaurante? Me encantaría ser head sommelier de que realmente maridar, de empapar a la gente que esté con la misma pasión que yo, que va a un restaurante con estas ganas de tener una experiencia gastronómica. El vino juega un papel tan, tan impresionante que, pues, mucha gente, take it for granted. ¿Cuál es el rol del sommelier en una experiencia culinaria? Mi rol sería que, el maridaje, y me explico, el maridaje es resaltar los sabores de la comida y el vino respectivamente, creando así lo que es la experiencia gastronómica, el fuego artificial. Claro. Entonces, que el vino no sea muy overpowering para que no te mate la comida, y que la comida no sea muy overpowering para que no te mate el vino, sino que se lleven de la mano como un matrimonio perfecto. Tú sabes que, un poco, las personas que salen a cenar, en familia o en pareja, mi esposa y yo somos furis, que se nota que soy un furi, y guayno también es un furi, y cuando uno sale, un poco, uno quiere invertir su dinero en una experiencia memorable, porque, o sea, no todo el mundo sale con un presupuesto ilimitado, la mayoría de la gente sale a gastar una cantidad importante para un recuerdo, para una noche inolvidable. Y entonces, el sommelier tiene el rol, un poco, a veces, de hacer el maridaje perfecto, y puede ser un fracaso o un éxito. Claro. Eso es una lotería porque es lo que me gusta a mí, no te gusta a ti, y entonces, a ti te gusta un brunello, pero quieres comer otra. ¿Cómo hace un brunello mejor? Y entonces, un poquito challenging, pues, y más o menos, si el cliente, al fin y al cabo, quiere comerse la bosta y comerse el brunello, pues, oye. Eso, eso es lo que él quiere. Así mismo. Si tú sales contento, eso fue mi trabajo. Vamos, Lola, a catar un vino, que es el Cherry Pie, que esto es una cosa salvaje. Esto es un vino que realmente es como comerse una torta. Si yo te pidiera a ti, Lola, que para nuestros televidentes me catarras ese vino, me lo describirías, ¿cómo sería el proceso? Bueno, primero que nada, obviamente, pues, vemos el color, como todos sabemos, el color del Pinolores va a gustar. No, 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 no digas, no digas, no digas como todos, no, no digas como todos sabemos, no sabemos nada, explícame. ¿Ves el color? Vamos a ver el color, el color es un color bien palidito, bien, bien blush, puedes leer a través de él. ¿Puedes verte la mano a través de la copa? Puedes leer todo a través de él. Depende de cuán rojito o cuán terracota su edad. Si está más rojito es más nuevito, si está más terracota es más viejito, tienes un menisco un poco más clarito, pero sí. ¿Ves el color luego que haces? Luego vemos la viscosidad. La viscosidad. Que a veces el vino te hace trampa, si la copa es muy buena o está muy bien pulidita, es un poquito difícil que tenga gris. Pero sí, sí, usualmente a veces dicen, no, que si la lágrima del vino significa que es más bueno, que es más malo, miren, no. La lágrima lo que significa es el nivel del cuerpo. La gradación, la gradación al folio. Si le haces una lágrima, si lo haces con vodka, créeme que va a tener una lágrima igual. Y después para la nariz, para la nariz. ¿Y qué viene ahora? Bueno, le damos un nariz y vamos a asociar lo que te huele ese vino con algo que tú te recuerdes, así sea la cartera de tu abuelita. Salud por eso, la cartera de tu abuelita. O como dice mi esposa, que algunos vinos le huelen a bronceador. Y los españoles le huelen a panas. Y yo le digo que eso, y es coco, es maduro y la mente es increíble como vincula recuerdos del pasado con lo que estás percibiendo. Y las mujeres, no porque estés aquí, no porque mi esposa sea la jefa de mi vida, pero yo creo que tienen más desarrollado el olfato. Yo creo que las mujeres tienen un sentido del olfato que es, no puedo decir perfecto, perfecto es Dios, pero muy desarrollado. Quizás es más sensible. Tal vez, puede ser. ¿Qué tú percibes en nariz aquí? Aquí yo, muchas frutitas rojas, es bien delicado, bien femenino. Hay también una, como cuando tú estás horneando un bizcochito de navidad. Tiene una nota de, sí, literalmente es el pie, es el jammy, esa jaleita. El rellenito ese de la torta. Es esa partecita de arriba de un pie. Esto es un vino que a mí me ha sorprendido, se llama Cherry Pie, mandé a pedir para mi cava. ¿Cómo tú maridarias esto, Lola? Si alguien te dice, esta bestia con qué la acompaña, ¿qué tú dices? Wow, esta bestia me la ha puesto interesante. Porque de verdad, de verdad, de verdad, me dio tanto en paladar comparado con lo que me da en nariz, que es tan delicadito, tan así, tan azar. Y entonces te lo entras en paladar, es una explosión de sabor. Sí, es una orquesta, es una sinfonía, fuegos artificiales, de todo. Tienes tanta especia, tienes tanta cosa. O sea, yo soy bien fan del Pino Noir con platos, con un pollito. Ok. Un pollito en unas hierbas, en alguna especia. Romerito, un romerito. Savory herbs. Ok, savory herbs. Un minuto, ¿verdad? And we're wrapping up. Sigue, sigue, sigue. Este, 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 savory, no sé cómo decirla en español. Con mucho sabor, con mucha intensidad. Esto está friendly hasta para, las cosas que no parean con vino, esto parea. Charita excelente. Esto me parea hasta como un brunch. Hasta como un brunch. Es un poco difícil de maridar el huevo, es un poco difícil maridar esta salsa, pero honestamente, el champán sí, yo sé que siempre marida con todo lo que tiene que ver con el brunch. Pero el cherry pie es un vinito tan friendly y tan explosivo y tan happy, que yo, un vinito buenísimo. Que le gustaría a mucha gente. Lola, ha sido un placer que hayas sacado de tu tiempo. Finalmente era hora que nos viéramos. Espero muchas cosas buenas de ti. Te veo un gran futuro en la industria. Creo que estamos viendo el principio tuyo. Así que, pues, cheers. 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 Cheers.